Es muy posible que votantes del PP a Rajoy en el Congreso les repugne siquiera pensar en la posibilidad de votar a Isabel Carrasco. Y esas personas pueden acabar votando un partido leonesista como es la UPL. Y los críticos del PSOE, es posible que voten a Rubalcaba para ser presidente del gobierno, pero les repugne pensar simplemente en votar a la lista oficial que ellos no querían que fuera la lista en el Senado. De ahí que al final decidamos presentar una única persona y el partido me ha solicitado que sea yo, puesto que a día de hoy el secretario general es la persona con más proyección pública, la más conocida.